¿Qué tal nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana? En este momento hablaremos sobre la prensa y las escuelas operantes al momento de la creación de la universidad. El diario El Universal de la Capital de la República, dirigido por Félix Palavicini en su editorial del 16 de noviembre siguiente, se refirió a los acontecimientos con grandes elogios a Ortiz Rubio por haber creado a la universidad al margen del gobierno, es decir, de la asquerosa politiquería. El periódico aplaudió el hecho de haber dado a la institución el nombre de San Nicolás de Hidalgo y en alusión al general Mújica, el enemigo de Palavicini en el Congreso Constituyente, dijo que ese nombre hubiera sido sin duda inaceptable para algún energúmeno jacobiño derrotado en las urnas electorales. La prensa de Morelia, sobre todo el periódico de mayor popularidad, El Centinela, de Mariano de Jesús Torres, atacó el decreto de fundación y calificó de ridícula la universidad recién creada. Al momento de haber sido creada nuestra universidad, operaban ya las siguientes planteles. El primitivo y nacional colegio de San Nicolás de Hidalgo, reabierto y secularizado en 1847, clausurado en 1864 y abierto de nuevo en 1867, sin contar su gloriosa trayectoria desde el siglo XVI. La Escuela de Medicina, cuyo origen se remontaba a 1830, con la creación de la primera cátedra de cirugía, formó parte durante muchos años del Colegio de San Nicolás y se separó en 1894. La Escuela de Agricultura se creó después de la Revolución. La Escuela de Jurisprudencia, con raíces en el siglo XVIII, formó parte del ilustre Colegio de San Nicolás, del cual se separó en 1901 y funcionó después de la Revolución como escuela libre. Las escuelas normales de profesores y profesoras fueron creadas por los revolucionarios Sánchez y Elizondo en 1915. La de maestras tuvo un antecedente en la Academia de Niñas fundada en 1886 y la Escuela Práctica de Pedagogía de 1901. Cabe mencionar que las escuelas de Medicina y Jurisprudencia, a pesar de que se separaron del antiguo colegio, se les siguió dando subsidios por parte del gobierno de Ortiz Rubio. Pues hasta aquí terminamos este momento de nuestra sección. Hasta la próxima.